A ver como vamos de delay ahora, de input y demás, escuchando el talento Eh, 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 te me relaja, te me relaja, Ñe Ñe Te me relaja, gringo Bueno, vamos Te me relaja, te me relaja, gringo Ah bueno, hace absolutamente todos los golpes como si fuese un pesado Uh, el daño que le hice boludo, es normal este daño A ver, estamos hablando de Rengoku-san ¡Al piso! Debería morir, igual le hice bastante daño, no fue muy rentable esto que hice No fue tan rentable, fue como pisarle la cabeza en el primer round Pude haber cambiado de personaje, hacer el combo Pero, va igual no murió, jihih Uh, buenísima, buenísima Not bad Ah, 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 ah Ah, y ese Tanshi, no, no lo esperaba Tuqui, tuqui tuqui tuqui, tuqui Ah, ah, guiu, ah, guiu Ay! no la cague la cague la cague Me regalé, sacándome, perdiendo la sustitución como un estúpido Bueno, bueno, se vengó eh, se vengó te dolió number one pa, te dolió esa que te hice antes guachina, para hacer exactamente lo que yo hice antes te dolió guachina, no es bad, no es bad, osea si domino los parries en este stream, desinstalo es que hay que hacer palanca y a la vez tengo que hacer r1 y eso me cuesta me cuesta pero una banda, a ver si mete un parry, si mete un parry, no, 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 ese tanji no no, stop, stop hey, como le dio tiempo maldito primer mundista, no, malísimo no, ah cheee ah! 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 no, no, no tire un t ah! me cago mucho, me cago mucho esto eh, los cambios que ustedes hacen igual son muy estúpidos, los que hice ahí de personas que como para seguir combo fueron muy estúpidos Yah! ay! nooo, un pixel literal ay no llegue, ay ay se nota el delay eh, se nota el delay que cuando juegas contra un brazuca o o alguien de tu región ay no, no metí nadie no, no, le dije subite a la nagineta y se subió subite a la nagineta, a la guiuneta mejor dicho basta ay, perdió oportunidad de nai ahí no, bueno, ay me clavó el piso y después tiró eso, el ulti, mal, mal mal buenísimo eh no, me tengo que potenciar eh ojo, ¿por qué no usó la sutil? ah bien, la está spameando me potencio, ahora me cubro bueno, estoy doble potenciado, o sea, me lo paso por los huevos pum, no ¿cómo? ¿cómo? la cagué, la cagué con ese ulti creí que lo iba a tener al lado ay eh, iba a tirar un nagi con la doble potenciación pero cuando la tengo tengo una super armadura que, o sea, me como todo el daño pero no hace falta cubrirme i 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